En realidad las clases no se reiniciaron bajo ningún aspecto, o sea, estamos sin actividad desde la semana pasada. Y bueno, ustedes están viendo, acá en estos momentos estamos esperando lo que es acondicionamiento de edilicio, que es el organismo que nos tiene que brindar a la vez nosotros transmitir a nuestros alumnos la total seguridad que podemos recomenzar las clases. Hasta que eso no suceda, lamentablemente no podemos retomar, ustedes están viendo ahí por favor las fajas, y eso solamente lo maneja lo que es acondicionamiento edilicio, o sea, no es ninguna mala voluntad de dirección, ni nada por el estilo, al contrario, justamente queremos que nuestros alumnos vengan totalmente seguros, que todo el personal, no solo los alumnos, estemos seguros y trabajemos con tranquilidad. Pero como les acabo de manifestar, la última decisión con respecto a cuando volvemos a las clases normalmente no depende de dirección del colegio, sino de acondicionamiento edilicio. Que quedaron que iban a venir ahora y miren la hora que es y hasta ahora no llegaron. Desde que sucedió el primer hecho que cayó el cielo rayo hasta hoy, ¿cuántos días pasaron? Y pasaron, a ver, si cuento desde 3, 5, 8, 10, 11 días. Y hasta ahora, desde el ministerio, ¿qué le dice? Porque hay un edificio nuevo, pero los chicos pierden clases. Exactamente. No, del ministerio, si tenemos en cuenta lo que manifestó la señora ministro de que iba a apurar, iba a charlar con el ingeniero encargado de las obras del nuevo edificio, creemos que eso sí fue factible, pero de todas maneras el edificio nuevo recién está en un 60, 70%, o sea, tampoco la entrega es inminente. Hay una realidad que es lo que usted menciona, se siguen haciendo obras, pero no se puede poner en riesgo los alumnos. Exactamente. Acá la prioridad la tiene la seguridad, primero nuestros alumnos y después todo el plantel. Directivo, docente, ordenanzas, secretaría. Si ustedes observan, todo lo que es el resto del plantel, estamos trabajando. Pero bueno, los alumnos no le podemos garantizar en ese sentido de que vengan al establecimiento y sucede algo. ¿Cómo recuperan los días perdidos? Bueno, eso es lo que ya están tratando justamente los profesores en estos momentos, cómo van a condicionar sus programas y ver todas las estrategias que sean posibles para recuperar los contenidos. Está en tiempo de exámenes, ya cerca de... estamos en mayo. Y estamos en mayo, a fines de mayo, primeros días de junio, termina el primer trimestre. Así que es todo un replanteo que nos tenemos que hacer a nivel institucional. Ojalá que sea pronto y que los padres tengan la tranquilidad que garantizan, priorizando sobre todo la seguridad de los alumnos. Sí, en realidad es eso lo que como equipo directivo queremos garantizar a los señores tutores. O sea, no se vuelve a calarse hasta que no se dé la plena seguridad de que el edificio está en condiciones. Y eso, le vuelvo a reiterar, ya no depende de la voluntad del directivo, sino de acondicionamiento de edilicio del Ministerio de Educación.